Buenas chavales, aquí Lord Gamer Y estamos con el capítulo 4 de Star Wars Jedi Survivor Y vamos a continuar la partida donde la dejá Vamos allá Bueno, vamos a continuar A Gris siempre le han gustado las plantas ¿Sabías que les hablan las suyas? Kou está bastante lejos de la ruta comercial más cercana Parece que Gris se las apaña reciclando Es el Halix et de Seer ¿Cómo ha acabado aquí? Bueno, vamos a descansar ¿Sigues hablando en sueños, eh? Hay cosas que no cambian Bicho raro Bola de pelo Gracias por dejarme dormir aquí De nada ¿Por qué crees que he guardado tus cosas todos estos años? Esperaba que te pasaras y que descansaras un poco Sabemos qué pasa cuando me quedo en un sitio mucho tiempo ¿Has dicho que tienes un giro de sobra? Tenemos mucho tiempo para arreglar la mantis Me gustaría más hablar de ti Estoy bien Cuanto antes nos vayamos, mejor ¿Y luego qué? ¿Te irás a buscar problemas con So Guerrera? Tal vez Sí Alguien debe seguir luchando Qué gracia Es justo lo que dijiste el día que se separó el grupo Sí, porque yo Escucha Sé que todos teníais vuestros motivos para iros Pero no puedo dejarlo todo sin más Tengo que resistir ¿Y de qué te ha servido eso, Cal? Ojalá las cosas fueran diferentes, pero... No dejas de perder a gente No dejas de perder a gente Y tú mismo has dicho Que el imperio no para de crecer Tal vez ha llegado el momento De que seas algo más que una espada al láser Piensa en ti Sienta la cabeza Encuentra un hogar ¿Qué hogar, Chris? Eso no existe Mi hogar era la orden Mi maestro Toda la gente que perdí De que habrán servido sus sacrificios Si voy y abandono con el rabo entre las piernas Sé que has sufrido lo tuyo Pero tienes que hacerme caso Yo tuve que aprender esto por las malas Tienes que saber cuándo retirarte de una partida amañada Si no acabarás perdiendo algo que no podrías reemplazar nunca Muy bueno Quiero enseñarte algo Es un túnel de contrabando Ya estaba en la cantina Entra y echa un ojo Ahí guardo piezas de recambio Seguro que encuentras lo que necesitas Para arreglar la mantis y salir de aquí Gracias Te lo agradezco Cal, ¿puedo decirte algo? Me alegra mucho volver a verte A mí también ¿Y Chris? Pensaré en lo que has dicho Por cierto Mira donde pisas ahí abajo y ten cuidado Lo cierto es que hay alimañas Viejos túneles de contrabando Chris siempre se guardaba algunos secretos Echémosle un ojo Uff Uff Au Boglings ¿Esto es lo que asustó a Chris? Buen chico ¿Habéis estado asustando a Gris aquí abajo? No muerdo, te lo prometo Por aquí no podemos parar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Será esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es este sitio? ¿Qué es eso? No está mal. ¿Podríamos caminar sobre eso? Cuidado, BD. ¿Qué es eso? 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 Creo que este droide lleva aquí cientos de años. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los receptores están totalmente rotos. No, tus sensores no te engañan, Feta. Soy un Jedi. Pero si ni siquiera llevas las vestimentas adecuadas. ¿Qué es eso? Mmm, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Ok, ahora voy. Ok, ahora voy. ¡Bien hecho! Te liberaré pronto, Zeta. Tómate tu tiempo. Tan solo llevo parada aquí un rato. Tu nombre no aparece en mis bancos de datos. ¿Cuándo superaste las pruebas? Nunca las pasé. Me nombraron caballero en el campo de batalla. ¿Y qué razón hubo para tamaña infracción de los protocolos? Es una larga historia. Ahora que hay que hacer. ¡Bien hecho! 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 ¡Bienanyortuneling! ¡Bien hecho! ¡Golte! Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! que abriera la antena del bosque, pero nada a mi situación. No puedo cumplir ese cometido. Por favor. Si fracaso en mi misión, puede que la llave a Tannalor se pierda para siempre. Espera un segundo. Has dicho Tannalor. ¿Te suena? Sí, es un viejo mito de prospectores. Un mundo perdido lleno de tesoros. Esta droide demuestra que es más que un mito. Deberíamos comprobarlo. Sí, pero antes hay que arreglar la mantis para que los piratas no la roben. Te escoltaré hasta allí y te cubriré mientras la reparas. ¿Es tan duro como aparenta? Junto con Sir, es el mejor tirador que he visto nunca. Vale, la mantis es cosa nuestra. Iré a ver qué hay en el bosque. Gracias, Cal. En cuanto vuelva a estar plenamente operativa me uniré a ti y la antena del bosque. ¡O adelante! Esto es Z. ¡Ey! Reliquia. Mientras ellos están fuera ¿por qué no relajas un poco los propulsores? Ven, puedo ponerte a punto, limpiarte y... ponerte al día sobre el estado de la galaxia. ¡Oh, qué amada! Cal, voy a cerrar la cantina para que los piratas no la arrasen. Usa la puerta de atrás. Explora el mesón de Pilo. Gracias al esfuerzo de Cal, el puesto avanzado del sendero del caminante mejora cada vez más. Ya hay disponibles nuevas tiendas y actividades. Ahora puedes acceder a la tienda de Doma en el puesto avanzado de Cogo. Aquí puedes gastar los minerales raros que encuentres en Cogo. Cal puede encontrarse con nuevos residentes por toda la galaxia que le ayudarán a mejorar el puesto avanzado del sendero del caminante. Asegúrate de volver aquí después de reclutarlos para Cogo. ¿Qué no eres un pirata? ¿Qué me ha delatado? Que no me has puesto un blaster en la cara. No derramas bebidas ni asesinas y ese droide monísimo. Soy Cal y este es BB1. Ya era hora de ver caras nuevas en el pueblo. Soy Cig, por cierto. Un placer conocerte. El canciller supremo decidió que la democracia estaba pasada en moda y se autoproclamó emperador. ¿La república ya no existe? Eso me temo. De hecho, hoy en día es difícil nombrar un planeta que esté libre del control imperial. Una catástrofe, sin duda. Reliquia, te veo con la energía justa. ¿Qué te parece si te tomas un descanso? No hay varios caminos. vamos a ir por este primero aquí no podemos pasar y por aquí hola disculpa la bestia no le gustan las caras nuevas lo mismo le pasa a esta montaña así que ve con cuidado lo intentaremos gracias rayas y centollas menudo alboroto es que tienes campanas en los pies como te llamas rapaz si me vas a caer mal mejor que sepa tu nombre soy cal y este es bd1 mi madre bantam me llamó es cuba este es cuba el pescador soy sabes hay una pecera en el mesón de pailún a la que le vendría bien algo de atención en el mesón de pailún ese tuburio plagado de inútiles que hay en el valle vale vale me has convencido reúnete conmigo en el mesón y ya veremos cómo es esa supuesta pecera no puedo ir por aquí no 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 y Un fragmento. Convertimos con él en la tienda de toma. A ver qué hay más adelante, colega. Respira. ¡Sigamos adelante! ¡Esto no será fácil! ¡Piensa en las recompensas, Shanna! ¡Vamos! Vale. Vamos a ver. Más priorita. Atención, soldado. Hay un intruso. Abrimos fuego ya. ¡Vamos a dispararle! Negativo. Ese campo de fuerza puede con lo que los lugareños le echen encima. No puedo bajar por aquí. No puedo bajar por aquí. No puede bajar por aquí. No puede bajar por aquí. No puede bajar que he… Intrusivos ¡No puedo bajar por aquí! ¡Vamos! ¿Quién eres tú? 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 ¿Ahora? ¿Quién eres tú? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Tú! ¡Chalado! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Si es! ¡Cal! Aquí no hay nada ¡Ah! ¡Gracias! Volviera de la cosecha. Hola. Hola. ¿Vienes también por el ambiente sonoro? No. Solo estamos de paso. ¿Estás buscando sonidos? Así es, tío. Dede está como loco con esos sonidos de planeador. Suena de lujo. Oye, pues en el mesón de Pailún, en el puesto avanzado, se mueren por algo de entretenimiento. No es mala esa. Dede dice que una de esas bestias lo miró con cara rara. Vale, nos interesa. Nos vemos en el puesto avanzado. Allí nos vemos. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Necesita un estimulante! ¡Aquí! ¡Lánzame un estimulante, colega! Los prospectores no tenían ninguna posibilidad. Esto hago brillar ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Puedo serte útil! ¡Sí, eso es! ¡Si estás buscando algo, soy tu rana! Ya veremos. El jefe busca algo. Encuéntralo, o te buscaremos la ruina. ¡Gracias! Vaya arsenal que tienes, ¿no? ¿Arsenal? ¿Qué? ¿Por qué preguntas eso, agarra? Asunto tuyo no es... No he venido a causar problemas. ¿Qué planeas hacer con todo esto? ¡Se lo presentaré a Raybis como regalo! ¡Gran tributo, sí! ¿Un tributo? ¿Eso significa que quieres unirte a los piratas? ¡Unirme a los piratas, sí! ¡No más excavar! ¡No más otros decir débil agarra! ¡Mucha gloria y sangre con Raybis! Los piratas son peligrosos y no suelen hacer tratos. ¡Peligro! ¡Garra se atiborra de peligro! ¡Garra vive para la emoción de matar! ¡Pero tú no eres asesino como Garra! ¡Eres sordo a la llamada de la batalla! ¡Vale! Creo que te dejaré con tus cosas. No quieres unirte a los piratas. ¡Garra no quiere unirse a los piratas! Este contrabando podría llamar la atención del imperio. ¡Contrabando así peligro! ¡Garra no hace amistad con los imperiales! ¡No! ¡No! ¡No hay trato! ¡Demasiado arriesgado! ¡Contrabando! ¡Toma! ¡Coge tú! ¡Garra no quiere! ¡Vale! ¡No hay trato! ¡Más trato! ¡No hay trato! ¡¿Algo más por aquí?! ¡Puede ser que no! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Me deje! ¡Colega! No pasa nada. Yo soy más dura que el resto. ¡Gah! Creo que no deberíamos estar aquí Sigamos adelante colega Vamos a volver por donde vamos a venir Iniciando combate Golpe infligido Una defensa impresionante Vamos a poner enseguida No, no dejéis que una Eh, cuidado Que quieres un jedi Ojalá hubiera algo Ya, bebé. A ver qué es. Tu arma sombrilla mucho. ¿Lo has pulido? Deja de pre... ¡Objetivo avisado! ¡Muera dos! ¡Esto ya no va! ¡Esto ya no va! ¡Esto ya no va! Vamos a ir por aquí. ¡Esto ya no va! ¡Esto ya no va! ¡Esto ya no va! ...Lec Junga Lindo Ja! ¡Esto ya no va! Ele es bajo pie Seguirte sólo una caja baja Esa puerta no aguantaría una mina giratoria, pero ¿dónde encontramos una? No, 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 no. ¡Ayuda, BD! Por favor, ¡ayuda! ¡Ayuda, BD! ¡Ayuda! 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 Tengo que concentrarme. Todo listo, BD. Me pregunto para qué será esto. No está mal para ser un recinto abandonado. No está mal para ser. No está mal. Gracias por ver el video. 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 La carga está colocada. Atrás. ¿Qué? Nada. Creía que habías dicho que era buena termita. Vale, por aquí ya lo hemos revisado. No lo scrolls no. No lolaughter. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Cuadro justo! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¿Qué es esto que me da? No lo sé, bebé. Era un eco de la fuerza, pero estropeado, fragmentado, como si le faltara algo. No sé qué he hecho, pero parece haber funcionado. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. 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 ¡Oh! Algunas de esas rocas están sueltas ¡Semillas! Habrá que encontrar un sitio donde plantarlas ¿Qué será esa antena? Santaricree dijo que tenía la llave a Thanalor Zeta también lo cree Hay un modo de averiguarlo Creo que no nos han visto ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!